La nueva sede del INE, que costará 942.66 millones de pesos, contempla una serie de lujos y comodidades que podrán disfrutar los consejeros y el resto de los empleados a partir del primer trimestre de 2018. Según el proyecto ganador del arquitecto Héctor de la Peña López, el complejo tendrá una macro sala que podrá usarse como foro para diversos eventos como exposiciones de arte, cenas y comidas especiales. El deportivo INE, que tendrá cancha de fútbol, regaderas y vestidores. Huertos, jardines con árboles frutales y un patio con jacarandas serán la pieza fundamental del complejo. Para que los empleados disfruten de un ambiente relajado y sin prisas, habrá un mesanín con restaurante y jardineras. También tendrán a su disposición una ciclovía interna y un INEBUS para transportar a los empleados. Las autoridades electorales aseguran que las nuevas instalaciones no son un lujo, sino son parte de las necesidades que tiene el Instituto a partir de sus nuevas funciones. Nosotros somos absolutamente claros del contexto, del difícil contexto que atraviesa el país. Y se construirá un conjunto de instalaciones congruentes con la visión racional, incluyente y transparente, con la que se está impulsando el funcionamiento del nuevo sistema nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!